Gracias a todos ustedes queridísimos amigos que nos dan este privilegio de compartir con ustedes, de estar con ustedes a través de este medio, de esta plataforma. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para que reciba de manera atiemposa, como decimos nosotros, estas informaciones. 14 de junio es una efeméride que marca la historia enamorado de un puro ideal. 14 de junio de 1959, los expedicionarios. No puede pasarse, no puede dejarse esta fecha tan especial que marcó el final, como decía uno de los analistas de esta fecha. Primero, principio y fin, alfa y omega de la dictadura, el 14 de junio de 1959. Es una gran alegría para nosotros poder estar con ustedes, poder compartir con ustedes, saludarles, acompañarles. Muchísimas gracias, bienvenidos a cada uno de ustedes. 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 Transmitiendo, haciendo llegar la mayor cantidad de actividad desde la tarima para que la gente pueda disfrutar desde sus casas de las actividades que se realizan en las fiestas San Antonio. También queremos agradecer a todas las personas que dieron seguimiento a las transmisiones desde la parroquia de los que fue la novena al patrón San Antonio del municipio Monción. Al padre Oriol, que mientras estuvo en la parroquia nos mantenía debidamente informado y nosotros pensamos que esa misma línea de comunicación, de fluidez, se mantendrá también con nuestro querido amigo, el padre Lucas Núñez Bobadilla. Decirle a la comunidad moncionera que tienen también en el padre Lucas a un gran trabajador, a un hacedor, a un constructor, a una persona que tiene siempre el trabajo, la evangelización como su norte. Él llega desde la parroquia San Fernando de Montecristi, donde realizó una encomiable labor. Hay que destacar el gran trabajo realizado por el padre Oriol aquí en la parroquia San Antonio. Y es como se hace, cada uno con su carisma, cada uno con su accionar. Así es que ahora, como es normal, el padre Oriol va a Esperanza, el padre Jimmy que estaba en Esperanza va a Montecristi, el padre Lucas que estaba en Montecristi en San Fernando ahora viene aquí a Monción. En Sabaneta, el padre Tito José Ramón Rosario va al Pino. En el Pino estaba el padre Juan que fue enviado entonces a Montecristi también. En ese ajedrez, el padre Elvia también lo mudaron, pero de zona, se mantiene en la misma zona, por ahí, por la línea. Así es que un saludo también a nuestro amigo el padre Elvia, Mauri Peralta y Rodríguez. Siguen las actividades en la tarima de las patronales San Antonio 2022. Un gran esfuerzo del comité organizador del ayuntamiento en la persona del alcalde José Lito Espinal. Hay que felicitar a ese tueto, a esos dos baluartes de la animación, José Salvador Esteves Peralta y Remberto Reyes. Cuánta sapiencia en esa tarima de esas patronales. Yo no sé qué irá a pasar en los próximos 50 años cuando ya no estén Remberto Reyes y José Esteves, porque ellos tienen 50 años en eso. Porque hay gente, Cervantico, que son patronales, por ejemplo, en Villa Domingo Vera. Entonces, Domingo Vera tiene 50 años en eso y lo que resta hasta que se muera. Entonces, los tígeres que me atacan a Remberto y a José, déjese. Ay, mi tico, ¿qué uno va a hacer con los tígeres, Gaby? ¿Qué uno va a hacer con los tígeres? Ay, el relajo de los tígeres, decía Titín Salza Brava. El relajo de los tígeres. Continuamos, continuamos. La más amplia variedad de plantas ornamentales las tenemos en Jardinería Jaquelín. Es natural que te guste. En la calle Pedro Tomás, esquina María Trinidad Sánchez, en La Joya. Sabaneta Santiago Rodríguez. 809-580-2438. 849-451-0672. WhatsApp. Síguenos en las redes sociales. Jardinería Jaquelín. Un detalle de cumpleaños. Una planta ornamental. En Jardinería Jaquelín. Es natural que te guste. Continuamos. A propósito de patronales. Terminada la fiesta San Antonio. Nos vamos para Nuestra Señora del Carmen. En Villa Los Almácigos. Y de Villa Los Almácigos entonces regresamos a Cacique. A Santa Ana. Donde estaremos nosotros en la tarima con Manny Productions. Ahí voy a estar yo en la tarima. Y con José Esteves. También. También. Bien. Pero. Pero. El 23. El 23. Ya me confirmó Manny Productions. En disco restaurant Cacique. Querubanda. Así es que nos preparamos. Ah. Me dice Danilo Coyante. Que le recuerda a la gente de Palmarejo. Le recuerda a la gente de Palmarejo. Que el 25. En el Club de Palmarejo. Querubanda. Que no se nos olvide. Miren. De la alegría. Tenemos que caer a la otra cara de la vida. Y la comunidad de Monción sabe del fallecimiento de Doña Milagros Peralta. Doña Milagros Torrejo. Recientemente falleció el doctor. El magistrado. Como también le decían. De manera muy cercana. A Don Darío Torrejo. Fallecido recientemente. Llega el fallecimiento de Doña Milagros Torrejo. Doña Milagros Peralta. En este momento de algarabía. De fiesta. Para el pueblo. La vida tiene esos colores. La vida tiene. Esas dos caras. La cara de la tristeza. La cara de la alegría. Desde aquí. Nuestra solidaridad de siempre. Desde aquí. Nuestro. Apoyo emocional. A la familia Dovrejo. Peralta. A la comunidad. Que en medio de la alegría. También recibe. Esta. Esta nota. Esta nota. De tristeza. Este. Miércoles. Será conocida. La medida. Cautelar. La medida de coerción. A el señor. Rodríguez. Carlos Juan Rodríguez García. Por los hechos que se le imputan. En relación. Al. Al caso. Que ha enlutado. A la. A la familia. Barrientos. A la familia. Peralta Barrientos. A la familia. Barrientos. Vargas. Villalona. Y. Será conocida. La medida. De coerción. Este miércoles. En el tribunal. Se tomarán. Como es de rigor. Algunas medidas. De precaución. Siempre. Siempre. Hemos apelado. A la sensatez. A la cordura. Se tiene. Proyectado. Después de los rezos. Una salida. Con velones. Con silencio. Esa tendrá que ser la contundencia. De. Este reclamo. El silencio. Se saldrá. Con color de luto. Con velones. En silencio. Ahí pienso que estaría. La contundencia. De esta jornada. Señores. Hemos tenido días. De lluvia. Días de calor. Días. De. Muchas actividades. Pero también días. De muchas. Preocupaciones. Gracias. A todos ustedes. Por. Estar ahí. Con nosotros. Recalcando. Nuestro innegociable compromiso. De que. Tratemos. De que. Apoyemos. Todas y cada una. De las cosas. Que entendamos. Que pueden contribuir. Para que tengamos. Una mejor sociedad. Algunos ya se han dado cuenta. De cuál es. La programación. Que difundimos. Difundimos. Los contenidos. Que difundimos. Aquí. En este canal. Yo sé que la gente. Se ha dado cuenta. Y también decirle. A los muchachos. Sobre todo. A la gente. Con talento. Para. Los que tengan. Actitudes. Que vamos. Terminadas las fiestas. San Antonio. Vamos a realizar. Algunos. Talleres. Y captación. De algunos talentos. Para. Seguir ampliando. Este abanico. De comunicación. Que es. Telemonción. Gracias. Muchísimas gracias. Por. Dejarnos. Ser parte. De su tiempo. En este. 14 de junio. Una fecha. Emblemática. Y que aprovechamos. También. Para. Felicitar. Al. Periodista. Juan José Rodríguez. Que cumple hoy. 60. Y piquito. Todavía. No. No. Lo de Juan José. Todavía. Es pico de cotorra. Y hoy cumpleaños. Una persona. A la que admiramos mucho. Marcial Collado. Quien ha hecho de palero. Ecoaventura. Una marca de su comunidad. Nuestro querido amigo Marcial Collado. Está hoy de cumpleaños. Cuando ustedes vean a Marcial Collado. Díganle que nosotros tenemos. Mucha admiración por él. Y que le deseamos. Un. Feliz cumpleaños. A nuestro amigo Marcial Collado. Señores. Muchísimas gracias. 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 Gracias.